¿Qué dice mi besito? Los saludos de su compañero Kika Morales y su Norticali Aquí andamos grabando un video Por ahí esperen los más nubecitos de su compañero Kika Morales Pero vamos a recordar la canción del señor John Sebastián Que tuve la oportunidad de grabar ¡Hablo guaches! y dice ¡Salucito a la abuela! Y ahora resulta que te vas Y traigo rosas para darle La rosa blanca es la amistad Y la amarilla lo mejor que has de desear Está mordiéndote en paz No es el primer dolor que tengo Si de decirte la verdad Si de decirte la verdad Contando penas me entretengo Mi pobre corazón Se ha vuelto en el amor Experto en los fracasos Aquí falló el regla Que el jinete mejor Se hace con los borrazones ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Avamos, chiquita! Vamos aancies ¡Avamos, chiquita! ¡Nora otra! Vamos a aventarnos A traque de ventanas ¡Avo cualu Center! ¡Cómo salga! ¡No pasó nada! ¡Chiquita! Atranquen ventanas y cierren las puertas Quiero que mi llanto se quede en mi casa Mandaré por calles haciendo papeles Ni andaré en cantinas contándole a nadie Hasta que el dolor un día se me acabe Y a través del tiempo se cure mi pena Yo podría olvidarte porque soy muy terco Tú nunca olvidarme serás tu condena No sabrás por nadie que estuve llorando Porque yo soy piedra que nunca se quiebra Porque yo soy roble que nunca se baja Porque a mí esta pena seguro se pasa Y si alguna vez le platico a tu foto Esa que colgamos en medio del cuarto Solo mi tequila y mis cuatro paredes Se habrán dado cuenta que estoy medio Que no se va a dar cuenta que estoy medio ¡Ale, mi raza! ¡Saludos, compañeros! ¡Hala, camarades! ¡Gracias!